Se llegó este mes de junio. Para este mes mi propuesta es que nos ocupemos de nosotros mismos, que nos demos una prioridad en revisarnos cómo estamos, qué concepto tenemos de nosotros mismos, cómo está nuestra definición propia, nuestra autoestima, nuestro amor propio. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque en la consulta es muy frecuente que las personas me digan Vicky, yo tengo baja autoestima, etcétera, etcétera. Y a veces las personas pues como que quisieran que hubiera como un remedio o algún tip rápido de autoestima. La autoestima es algo que se va construyendo en el proceso de la vida, que se va aprendiendo y que tiene que ver como con el concepto que tenemos de nosotros mismos desde los primeros años hasta el momento actual. A veces va a tener que ver con las experiencias previas y esto va a ayudar a que tengamos una buena autoestima en algunos casos. No siempre será así. Cuando no es así no quiere decir que todo está perdido, quiere decir que podemos aprender a vernos, a interpretarnos, a repensarnos de una manera que nos permita ser muy funcionales y muy seguros. O sea, es algo que si ya lo tenemos construido pues cada vez lo podemos hacer más sólido. Si no tenemos buena autoestima, sí podemos trabajar en que ésta sea mejor sabiendo que es un proceso y que no es una cosa de un día para otro. Entonces en este mes estaré subiendo nueve videos hablando alrededor del tema de la autoestima, de cómo se define, de qué es el amor propio, el autocuidado. Y también al final de estos nueve videos, los últimos dos son recomendaciones de cómo podemos pues trabajar en este tema de la autoestima. Un feliz mes de junio. Gracias por estar siempre conmigo aquí en Armónicamente. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.